Música Hugo Lázaro Aguilar es un poeta radicado en la ciudad de San Luis Potosí que nos platicó sobre la más reciente de sus obras, un libro por publicarse en la ciudad de Monterrey y más del trabajo que realiza actualmente. Estoy terminando de preparar el último libro que estoy en vías de publicar en la ciudad de Monterrey y estoy corrigiendo las pruebas, se va a publicar en Monterrey a través de mi amigo Margarito Cuellar, el poeta potosino, estoy trabajando en la revista de mi hermana, hago reportajes de carácter cultural. Hizo mención sobre las condiciones generalizadas en las que se ha encontrado para publicar en las editoriales del Estado, pero principalmente el interés que muestra para difundir su obra más allá de la participación o el reconocimiento de una institución. Yo he publicado aquí en la editorial del Ayuntamiento, me ha hecho el enorme favor de publicarme un par de libros, yo no he participado en la editorial del Gobierno del Estado, como dices también hay mucho amiguismo, hay muchas trabas para que se pueda publicar un libro, ahora realmente no me interesa tanto publicar un libro, a mí me interesa dar a conocer mi obra poética a través de distintos medios, estamos en una etapa de transición donde el libro pasa, creo yo, a un segundo plano. Habla de lo que representa mostrar su trabajo en plataformas alternativas como las redes sociales, en lo que denomina un ejercicio de libertad responsable. Estamos viendo, por ejemplo, que vivimos una época donde cada quien es responsable de lo que dice y que no puede haber impunidad en lo que afirma. El sonado caso de este médico de Cerritos, por ejemplo, que haciendo uso de su libertad de expresión insultó a los cerritenses, ahora está despedido y eso es una prueba de que no podemos ser impunes en el sentido de nuestra libertad de expresión. También hace mención de las condiciones en las que se encuentra la gestión y las políticas culturales desde su perspectiva, haciendo énfasis en los excesos cometidos en el país, pero sobre todo en San Luis Potosí. Pues hay que decir que México tiene una política cultural que es bastante especial, que esto de política cultural solamente existe en México y algunos pocos países en el mundo, que efectivamente la política cultural ha sido un diseño reciente en la administración pública, la intervención del Estado, ha ocurrido muchos excesos en ese sentido, ha ocurrido en San Luis Potosí, es muy sonado el caso de un grupo de familia de que se la pasan becados toda su vida, sin que les importe la taquilla, sin que les importe el público. Finalmente, deja un mensaje para la próxima administración que está por venir, incentivándola a trabajar en el ámbito cultural de nuestro Estado y un mejor manejo de los recursos destinados a este rubro. Yo le diría al gobernador electo, a su equipo de trabajo, que tuviera mayor atención hacia un sector que ha sido desfavorecido por unas malas administraciones, como ha sido evidente en los últimos años. También una mayor atención a, como has mencionado en numerables ocasiones, el uso de recursos que no se clarifican y que se entregan de una manera muy desordenada. Yo espero que el próximo gobernador del Estado, el licenciado Carreras, el doctor Carreras, tenga bien salir a la calle, que no se esconda detrás de los guardaespaldas, de su equipo de seguridad y que sea un gobernador y un gobierno visible para todos los potosinos. Eso es lo que espero.